En sede policial se hizo presente un ciudadano de esta localidad, de 61 años de edad, quien daba saber que en momentos que se llegó a un cajero automático de un banco sucursal macro, precisamente de esta localidad, el mismo hizo una transacción en el mismo y dejó olvidados dos teléfonos celulares, dos teléfonos marca Samsung, J7 Prime, uno en color negro y otro blanco. Al regresar, momentos después, noto que los mismos ya no estaban y tras hacer averiguaciones sobre este caso, solicitando colaboración más que todo personal bancario para tratar de ver algunos registros fílmicos para poder ver con esta persona que se había llevado los teléfonos, esperamos un tiempo para ver si este joven, este joven de la ciudad de Río Cuarto, quien se encuentra trabajando en esta ciudad, viaja todos los días. Pensamos que tal vez podía llegar a publicarlos vía Facebook o algún medio social para que el damnificado se comunicara con él, pero no fue así. Debido a eso, tuvimos que solicitar unas órdenes de llenamiento y pedir colaboración al personal de Robo y Hurto de la ciudad de Río Cuarto, quienes, a través de la unidad judicial número 3, al cargo de un ayudante fiscal, procedieron al llenamiento de una mora de esa ciudad, en una mora en la que vive, reside un joven de 22 años, arrojó resultado positivo, lograron el secuestro de los dos aparatos, y hasta el día de la fecha estamos esperando para proceder a la entrega de estos teléfonos celulares. Hemos informado la situación a la Fiscalía de Introducción de Turno, en este caso a la Fiscalía de Segundo Turno, una vez que tengamos ciertos aparatos, bueno, serán entregados, y a la vez se elevarán los expedientes en consulta para saber si hay una posibilidad de imputación o no. Más información www.fiscalía.org